Para continuar con el tema de los fieles difuntos, la antropóloga Adriana Macías nos cuenta sobre los orígenes y las tradiciones para honrar a los muertos en las diferentes culturas de nuestro país. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy vamos a hablar de un momento o de una celebración bastante representativa de México que básicamente se practica en todo el territorio y esto tiene que ver porque cada vez que alguien nace viene acompañado de algo que no puede evitar, que es la muerte. Prácticamente es una línea del tiempo que se tiene que recorrer tarde o temprano, pero la forma en cómo se vive va marcando la forma en cómo también se va a morir y trascender a otro nivel según lo veían los prehispánicos. Existe una relación continua entre los vivos y los muertos desde la perspectiva prehispánica donde estos pues concedían a la muerte como una trascendencia, no una separación. Básicamente se les continuaba manteniendo cerca de los espacios habitados, como eran las viviendas, las plazas, los lugares próximos a la casa, donde básicamente seguía ubicándose o viviendo la familia que se despedía de un difunto y estos partían al Mictlán, que era básicamente el lugar de los difuntos donde prácticamente pues había diferentes tipos de cielos o diferentes tipos de contextos a donde iban los que morían de determinadas formas. Por ejemplo, los que morían de ahogamiento o derivado de algo relacionado con el agua iban al Tlalocan y ahí prácticamente pasaban la eternidad. Una forma de poder ayudar a nuestros muertos a ir a un mejor lugar pues era ofrendarles cosas que fueran importantes para su próxima vida como alimentos, como herramientas, como vestimentas y en ese sentido pues bueno, era como una especie de kit de supervivencia para las nuevas experiencias donde prácticamente al ir con esa ofrenda o ese acompañamiento, quien lo recibía se daba cuenta del papel que había jugado en su vida anterior o su vida terrena y se le abría camino a la nueva vida, podría decirse. Existen en México diferentes variantes que se fueron practicando a lo largo de la trascendencia de nuestra historia prácticamente podemos decir que, por ejemplo, en el norte de México que se componía de sociedades cazadoras y recolectores pues estos también tenían formas de ofrendar y celebrar la muerte pues un poco atípica a lo que consideramos. Incineraban a sus parientes, digamos, se consumían en cenizas y estas cenizas se portaban en un morralito que los acompañaba todo el tiempo a todo lugar y por eso es que se sabe que no había una separación entre los vivos y los muertos, era esta relación continua. Había otras tradiciones como las de Occidente donde muchas de las veces, bueno, las tumbas se practicaron o los entierros se hacían en tumbas de tiro que son una especie de bota subterránea en la que se depositaba uno o varios cuerpos acompañado de varias ofrendas algunas de las cuales eran vasijas, lítica o muchas de estas, bueno, algunas maquetas donde se representaba la vida cotidiana de la población a la que había pertenecido el individuo que se depositaba en estas tumbas. Otra forma de practicar o de compartir o hacer la muerte es la que se practicaba en la zona maya donde prácticamente, bueno, se enterraban los muertos se dejaba un determinado tiempo a que se, digamos a que el cuerpo descansara que regularmente es aproximadamente cuatro años y una vez que este ciclo o este periodo pasaba que también se relacionaba con el duelo y el proceso de, digamos, de contemplación y de sanación en lo emocional podría decirse que, bueno, se exhumaban los huesos se sacaban de la tumba se limpian se les quita, digamos, toda clase de suciedad o de, bueno, de tejido blando podría decirse y se reacomodan de una forma distinta en un nuevo depósito para tener constancia en la comunicación entre vivos y muertos lo de los altares, digamos es algo que se practica recientemente que puede decirse que es una especie de aculturación entre las tradiciones prehispánicas y las coloniales donde prácticamente lo que se buscaba era hacer una especie de conexión entre la tierra y el cielo a manera de, de, el camino que debía seguir un alma para llegar hacia la parte celeste y, pues, muchos de los altares pues, bueno, representan los tres niveles, ¿no? que sería, pues, bueno, el infierno este, lo que es el purgatorio y el cielo como tal pero, este, bueno algunos otros altares si tienen los nueve niveles que son relacionados con el bueno, con el miclán que ya decíamos y en ese sentido puede verse esa variedad sin embargo, por ejemplo ahora ya vemos que incorporan otro tipo de elementos como son, bueno productos que les gustaban a las personas en la vida actual como Coca-Cola o juguetes o cigarros, ¿no? que muchas veces dicen es lo que lo mató en vida y lo estamos procurando la verdad es que el punto de esta conexión o esta celebridad es relacionarnos constantemente con algo que está presente en todo momento de nuestra vida y no perder la secuencia o la herencia cultural que nos dejaron nuestros ancestros mantenerlos presentes recordar sus enseñanzas y transmitir a futuras generaciones estas prácticas que nos reconocen o caracterizan como mexicanos muchas gracias